Si algo los cantantes detestamos es tener que cantar temprano en la mañana muchas veces nos despertamos pero nuestra voz como que se tarda en levantarse y esta rutina que te voy a dar hoy es para todos aquellos cantantes que tienen que cantar temprano para un ensayo, para una audición o para un compromiso Hola mis amores, qué gusto que estás aquí me llamo Doctora Voz y bienvenido a mi canal antes de comenzar estos ejercicios quiero decirte que vocalizar por la mañana versus vocalizar por la tarde no es igual por eso esta rutina la estoy haciendo de una manera muy específica donde vamos a comenzar de poquito a poquito para que tu voz vaya calentando poco a poco así que guarda esta rutina para que la utilices cuando la necesites en la mañana vamos a comenzar el ejercicio con un home intentalo tú vas a sentir vibración en los pómulos, en la nariz porque es una consonante nasal vas a moverte entre dos notas inténtalo tú eso ¿ok? un, dos, tres y subimos 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 una más te voy a dar tres opciones para hacerlo puedes hacerlo con o puedes hacerlo con o lo que se te haga más fácil y vamos a comenzar en espiral subiendo, subiendo hasta arriba ¿ok? primero vamos a empezar un poquito grave eso yo hago una vez y luego lo haces tú tu turno muy bien una vez más ahora vamos a subir un poquito más tu turno muy bien ahora un poco más tu turno eso ahora un poquito más agudo tú eso muy bien ahora vamos a ir desde arriba a ver mi gente ¿les está gustando esta clase? ¿qué otro tipo de rutinas les gustaría ver en este canal? los leo vamos a trabajar la punta de la lengua y la raíz de la lengua la cual utilizamos muchísimo para cantar nuestras canciones ¿puedes ver cómo mi lengua? ¿está muy relajada y una vez baja descansa? no se queda tensa o se echa hacia atrás eso no es un dos tres y subimos bajamos nan 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 ¿Te está siendo difícil hacer algunas de estas vocalizaciones? Bueno, tengo un curso para ti, se llama vocalización para cantantes y es un curso donde yo entro en detalle de cómo hacer este tipo de ejercicios que nos dan tanto trabajo con ejemplos y con aplicaciones a tus canciones. En el próximo ejercicio vamos a trabajar la raíz de la lengua. Quiero que le prestes atención especial a la parte de atrás de mi lengua. No hay nada de esto o nada raro. Y para este ejercicio vamos a roncar. Y donde está el ronquido, ahí vamos a poner la N. Cuidado con roncar y elevar los hombros. Eso no lo queremos. Bien relajado. Relaja la mandíbula. Y que se escuche nasty, que se escuche feo. Bajamos. 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 En este ejercicio vamos a utilizar un popote, una pajilla, un sorbete. ¿Qué más? Una de estas. Bien, para este tipo de ejercicio es muy importante que el sorbeto esté bien sellado por tus labios. Quieres que salga aire por esta parte del sorbeto. Lo otro es que a medida que estés en los graves, vas a sentir una vibración como de celular, si lo estás haciendo correctamente. Y cuando vayas a un agudo, se va a sentir más fina la voz, más pequeña, como si desapareciera. Eso es correcto. No pelees esa sensación. Vamos a hacer este arpegio. Y luego nos lo vamos a quitar y vamos a decir Despierta. Despierta. Y lo vamos a hacer con voz neutral. Esto significa que no vamos a pensar en voz de cabeza, en voz de pecho, en voz belting, en nada de esas cosas. Es sin estilo. Es simplemente funcional. Empezamos aquí. Despierta. Subimos. Despierta. Despierta. Subimos. Despierta. 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 Subimos. Despierta. Subimos Despierta Una más Despierta Despierta ¿Te gusta este contenido? Entonces te va a gustar este próximo video